Música 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 Y hola chicos de youtube, aquí yo Gameplay de Warframe Y bueno, sé que no había subido Video hasta Ahorita, hace como dos meses que no subía Pero bueno, esta vez Vamos a Bueno Hacer lo que sería El juego de Warframe Y bueno, esta vez vamos A ver si podemos hacer Draco Que es una de las misiones Más difíciles del juego Que sería una interceptación En Ceres En el planeta Ceres Y bueno, ahorita llevo conmigo A Sarin Que sería una de las mejores Ahorita con esta Bueno, con sus habilidades Que son como de veneno Y bueno Este Estábamos haciendo una serie De Minecraft Me parece Pero no Este, el servidor cerró Y ya no lo podemos terminar Pero vamos a seguir con otro servidor Que es muy parecido a este Y ya les pasaría la IP Y con alguien más O sea Serían varios suscriptores Y sería un día uno Y un día otro Para que así podamos Participar todos Solo ponganme en la descripción Cuáles son sus niks Y su Skype Entonces vamos a subir Vemos que hay un Chroma Nova Y... ¿Qué es esto? Un Excalibur Ok Vamos bien Con Sarin yo creo que ya Si lo podemos hacer Fácil Entonces pues ya Estos que saqué ahorita Son como ¿Qué se puede decir? Como Como los que Como mods Pero bueno O sea Son como Ayudantes Que sirven para que Puedas acabar bien La misión Y bueno Entonces vamos a hacerle La primera habilidad Que es este Veneno Para que Se disperse Y mueran todos Ok Entonces vamos a capturar Que esté en roja En roja Significa que Está capturada Y tenemos que ir Y ven que está Disminuyendo La El porcentaje ¿No? Y ahí se puede ver El poder que Hemos hecho Y aquí Se va dispersando Hace cuenta Que muere uno Y se Y explota el virus ¿No? Entonces Vamos a capturar Acá Y esta Voltore Bueno Es una de las mejores Por no decir La mejor Del juego Pero si Si mata Muy fácil Y esos Que son Nivel 30 35 Me parece Pues los mata Pues fácil Bueno No fácil Pero no No se dificulta Creo que ese es mío Así Entonces Vamos a ver Las habilidades Que ahorita son A ver Veamos Esto Y se puede Combinar Junto con esto Bien Ahora la cuarta Habilidad Es como De las más Eficientes Porque Los mata Y va bajando Bastante vida Ok Entonces Si quieren Este juego Está en Steam También me pueden agregar En Steam Está en la En Acerca de En el canal Para que puedan ir Y ver Cuál es mi Nick Para que me agreguen Y así podamos Compartir Pues juegos ¿No? Igual voy a estar Regalando juegos Por ahí En algún sorteo Que haga Cuando lleguemos A los 800 Suscriptores Que ya Faltan 50 Más Me parece Como he dejado Un poquito El canal Pero ya Lo Lo recobraremos Lo recobraré Más bien Bien Ahí como pueden ver También dan células Orokin Y con necros Pues hay más posibilidad De que te salgan Unas ¿Qué? 5 Por Por Cada 3 oleadas Me parece Y con Un Trinity Pues estaría Muy bien Bien Ahora ya ven Que va en Porcentaje De 77 Y Al llegar Al 100 Te Pregunta Si quieres Hacer otra Oleada Pero vamos A dejarla Ahorita En una Que es suficiente Después Haré Como una Parte 2 Para la Segunda Oleada Bien Ahorita También Estoy probando Con el Open Broadcaster Que es Un programa Para grabar Y bueno Apenas aprendí Como configurarlo Porque ya lo tenía Desde antes Pero no Sabía como Entonces Pues bueno Ya Serán Los videos Más HD Bien 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 Ya Aquí dice Que ya No Estas son las Que quedan Para destruirlos Y seguir Con la Segundo Oleada Me parece Bien Ok Hay Pregunta Si Quieres Quedarte Una Oleada Más O Salir Esta vez Vamos a Otra Y Nos salimos Bien Bien Cuatro Tres Bueno Ahí como ven Van por ronda Te van dando Como recompensas Aquí La siguiente Recompensa Y bueno Normalmente Siempre Pues dan Las mismas Son como Tres posibilidades De que te den Un mod O algo así En la Cuarta En la Cuarta Oleada Es seguro Que te den Una Llave Una Llave De Torre Cuatro De las Más Difíciles Podría ser Defensa Interceptación O Supervivencia Que son Las más Difíciles Del juego Y bueno Ya que te las den Pues ya Podrás Entrar Pues A eso No A lo que Ser El vacío Bien Ahorita Como pueden Estoy En nivel Diez Cuando El último Video Que subí Estaba En nivel Tres Pero Con Tanto Tiempo Que he tenido De jugar En Bueno Pues Estoy En el Nivel Diez Si me Lengo La Trabajas Y Bueno He dejado Un poquito Al minecraft Por este Juego Que la Que la verdad Me hace Mucho Mejor Y bueno Que se puede Decir Se lo Recomiendo Bastante Y bueno Creo que Digo mucho Bueno Pero bueno Bien Entonces Vamos a matar A los Que quedan Ahora Como pueden Ver Estamos En 22 24 0 Osea Que Los Los enemigos No han Capturado Ninguna Torre No llevan Ningún Porcentaje Y Llevamos La Delantera Obviamente Aquí Con Este No hay Problemas Bien Ahí se Dispersa El Esas En Colas Son Como Que Muy Hostigosas Porque Bueno Pues Te van Bajando La Energía Y Bueno Al final Te quedas Sin Nada Ok Vamos A ver Esta Versión Que Tengo Horta De Trinity Salió Hace Que En Día De Muertos O Halloween Por Esos Días Salió En Edición Limitada Y Bueno Aproveché Para Comprarla Porque Se ve Muy Bien La Estética La Tiene Muy Bien Además Tiene Como Una Florecita Aquí Al Rápido La Segunda La Tercera Habilidad Te Envenena Como La Lo Que Sería El Arma Melee Que Es Este El Arma Cuerpo A Cuerpo Entonces Sería Esta Y Con Cada Cuchillazo Te Va Bueno Los Va Envenenando Más Hasta Llegar Al Punto En Que Van Bajando Como De Vida Solitos O sea Van Bajando Por Que Sería Porque Están Envenenados El Veneno Los va Matando Poco A Poco Y Bueno Así Les Puedes Dar Un Cuchillazo Y Se Mueren Fácilmente Y Bueno Hace Más Daño Del Que Normalmente Hace Ok Entonces Que Hicimos No Entonces Yo creo que Esta Vueltor Está Muy Buena La Conseguí Apenas Que Hace Una Semana Más O Menos Y Ya La Tengo Al Nivel 30 También Estos Niveles De Seres Que Son Los Más Difíciles Llegan A Subir El Nivel De Los War Frames Y De Las Armas Pues Muy Fácilmente Con La Afinidad Que También Con Necros Y Aparte Matando A Esos Bichos Pues Puedes Llegar Al Nivel 30 Con Solo Tres Oledas Que Cada Cosa Tiene El Máximo Nivel 30 Para Llegar No Es Los War Frames Bueno Lo Que Sería La La Esta ¿Cómo Se Llaman La La Habilidad O sea De De Tu Personaje No De Sino De Tu Perfil Que Va Subiendo Así Como De Rango También Llega Al Nivel 30 Porque Ahorita Tiene Nivel 10 Y El Más Alto Que He Visto Creo Es 26 Y Muy Bien Bueno Aquí te dan Las Gómez Gómez 12 O Y La G Con Mayúsculas Y Los Demás Este De Minúsculas Y Un 12 Al Final Entonces Los Estaría Viendo Luego Hasta Luego Ya Voy A Estar Más Activo En Los Siguientes Semana Y Bye Bye